Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar si vale la pena o no instalar iOS 13 en nuestro dispositivo. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Esta es una de las preguntas que recibo a diario, si vale la pena instalar iOS 13 en nuestro dispositivo. Así que en este video voy a tratar de explicarle por qué vale la pena y por qué no vale la pena instalarlo en nuestro dispositivo. Así que como ya ustedes saben, iOS 13 ha traído 200, 300 nuevas funciones, nuevas opciones. Una de las cosas que nosotros estábamos esperando por año es el modo oscuro y por fin ya lo tenemos en iOS 13, como ustedes pueden ver aquí. Este es un iPhone XR. Por el momento, este es mi dispositivo principal. Yo tengo un iPhone XS más, pero como yo quería tratar iOS 13, entonces estoy usando este dispositivo, como ustedes pueden ver, un iPhone XR y lo tengo en iOS 13 Beta 4. Así que vamos a hablarle de las ventajas por las cuales yo recomiendo que deben instalar iOS 13 en su dispositivo si ustedes tienen varios dispositivos. Vamos a empezar primero, como ya ustedes saben, en estos dispositivos que no tenemos 3D Touch. Ustedes pueden ver que iOS 13 nos brinda la función de simular lo que es el 3D Touch en estos dispositivos que no lo tienen. Como por ejemplo, el iPhone SE. Como ustedes pueden ver aquí, ustedes saben que este dispositivo no tiene 3D Touch, pero con iOS 13 tenemos la posibilidad de simular lo que es el 3D Touch. Y también este dispositivo tiene el modo oscuro. No es solamente los dispositivos de gama alta, por decirlo de una manera. Otra de las cosas que vamos a encontrar que me parece importante que ustedes deben tener en cuenta es la optimización del sistema operativo. De verdad que iOS 13, a pesar de ser una beta, funciona de maravilla. De verdad que va muy bien. La batería funciona bien. Las aplicaciones, algunas todavía tienen problemas, pero ya esto es cuestión de los desarrolladores. Muchos de ustedes han tenido problemas con la aplicación de YouTube, pero en iOS 13 Beta 4 este error ya se ha resuelto. Así que estos son unos de los puntos positivos que tenemos en iOS 13 Beta 4. También podemos ver que en los dispositivos que tienen Face ID es mucho más rápido. Les voy a dejar un video aquí debajo en la descripción para que ustedes vean una comparación entre iOS 12 y iOS 13 Beta 3, que fue en ese entonces cuando hice el video. Y de verdad que se muestra que iOS 13 es mucho más rápido el Face ID que iOS 12. Así que esas son algunas de las cosas positivas que también tenemos en iOS 13. Les voy a mostrar algo rapidito. Yo tengo este dispositivo en iOS 13 aproximadamente hace como 4 o 5 días y les voy a mostrar el uso de la batería, o sea, cómo yo lo uso. Mire, 24 horas. Ustedes pueden ver que me da, lo estaba cargando hace 10 minutos, pero si yo me voy aquí, como por ejemplo, ustedes pueden ver que la batería me ha durado bastante. O sea, cuando yo lo he estado utilizando, este dispositivo, la batería me dura, vamos a decir, una 5 o 6 horas, como ustedes pueden ver aquí. Antes de cargarlo, me había durado 6 horas sin cargar el dispositivo. Así que para hacer una beta, esta versión va sumamente bien. Yo no he tenido muchos problemas con iOS 13. En algunas aplicaciones, si noté en la aplicación de YouTube, se frisaba mucho en la beta 3, pero cuando actualicé a la beta 4, ya no he tenido ese problema de que se me frisa la aplicación. También la aplicación de Twitter se frisaba mucho. Instagram también se frisaba, pero ya todos esos problemas se han resuelto. También tuve algunos problemas con la conexión. A veces me decía que no tenía internet cuando tenía internet en sí, pero todos esos errores han sido resueltos en la beta 4. Así que la pregunta es, este video se trata de que si ustedes deben actualizar o no. Yo pienso que sí. Si ustedes tienen varios dispositivos y ustedes quieren tratar, incluso pienso que en la beta 4 ya se puede tratar en su dispositivo principal si lo quieren hacer por unos días. Pero si no les conviene, ustedes pueden bajar a iOS 12, cualquier versión que se esté firmando en el momento. Así que yo pienso que sí, que pueden subir a iOS 13 para que puedan disfrutar de las innumerables funciones y cosas nuevas que tenemos en esta versión, como por ejemplo los stickers. Ustedes saben que en iOS 13 han surgido lo que es los stickers, que nosotros podemos personalizar los stickers. Cuando nosotros hacemos un Animoji o Memoji, automáticamente se crean stickers que nosotros podemos enviarlo directamente de esta manera. Así lo podemos poner en cualquier conversación que nosotros querramos. Así que yo en particular sí recomiendo actualizar iOS 13. Si ustedes no están esperando GeoBree, si ustedes están en una versión que están esperando GeoBree, entonces les recomiendo que no lo hagan porque para iOS 13 no se sabe si va a haber un GeoBree en todo este tiempo. Incluso hay varios desarrolladores, varios hackers que han conseguido el GeoBree en iOS 13, pero esto no se sabe si va a haber la luz, no se sabe cuándo salga la versión final, si todavía vamos a tener esa posibilidad de hacerle GeoBree a esa versión. Así que iOS 13 tiene un sinnúmero de cosas que nosotros podemos explorar. Todavía yo sigo encontrando cosas nuevas en iOS 13, a pesar de que yo cuando sale una versión nueva de iOS 13, yo trato de encontrar lo más mínimo posible para mostrárselo a todos ustedes. Yo sé que me van a preguntar cómo pueden instalar iOS 13 Beta 4. Se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción. Para los que quieren instalar la versión de desarrollador, le voy a dejar un link y también para los que quieran instalar la versión de prueba, o sea, la versión pública que es para todo el mundo, que cualquiera la puede instalar. Le voy a dejar un video aquí debajo también para que lo puedan hacer. En conclusión, yo pienso que sí, que pueden instalar iOS 13 en su dispositivo. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y también antes de irme, quiero preguntarle cuál de todas las funciones. Menciónenme cinco funciones de iOS 13 que más les gusten. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.